Saludos al alcaldes, concejales y ciudadanos de una nueva ciudad, sí, es una nueva ciudad y es que ya os contaré por qué ha habido un problema con la otra. Pues nada, estamos en una nueva ciudad, vamos a salir de este modo. Hemos escogido este mapa para hacer nuestra cosita y bueno, mientras tanto yo voy a ir aquí pues poniendo, quitando y haciendo cosas para acelerar. Un poco el tiempo. Y mientras cuento. Vamos a cambiar esta callecita, vamos a ponerla. Antes teníamos mucho más pasta y ahora hemos palmao un poco. Pero bueno, yo lo quiero hacer así. Vamos a cambiar esta calle más larga. Y vamos a coger una especie de línea recta hacia acá. Y vamos a poner una curva. Vale, vamos a sacar de aquí un segmento. De aquí sacamos otro. Borramos esto y volvemos a conectar. Pero ahora con curva. Se va a quedar un poco fuerte. Bueno, más o menos. Por eso tenemos nueva serie, tenemos nueva ciudad. La otra está un poco, al menos ahora en stand-by. Y es que había un problema con ella. Y vamos que no podemos seguir con esa partida. No podemos seguir porque se nos rompió la partida. Se nos rompió un poco. Se nos rompió un poco la partida. No carga. Vale, ya me... Bueno, me temía que podía pasar algo así. Y pues sí, ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Claro que ha pasado. Ha pasado. Entonces. No podemos seguir con esa partida. Vale. Esto hace falta que sea de 6 carriles. Bueno, está a la entrada de la ciudad. Yo creo que sí. 7 unidades hasta aquí. 7 unidades hasta aquí. 7 unidades hasta aquí. 7 y lo voy a dejar construir. Venga, vaya. Pues ok. Hemos perdido la ciudad. Bueno, hemos perdido. He perdido yo. No, de hecho aquí tiene que estar. Ah, ahí está. 7. 7. 7. 7. 7 más por ahí. 7. Eso ha sido 7. Vale, que está recto, ¿no? Vale. Una vez que vaya a cargar la partida, pues no cargo. No cargo la partida y... Y por más que quisiera cargar, siempre daba un error, daba un error. Estuve buscando por internet muchísimas, muchísimas propuestas. A ver si lo podemos solucionar. Esto va al revés. Ojito, amigo. Ahí está. A ver si lo podemos solucionar. A ver si esto... No encontré nada. Le pregunté también a... A un conocido nuestro. A Rapela. Y me dijo que... Que a él también lo había pasado. Claro, que a la gente le pasa. Y que tenía muy malas noticias para nosotros. Así que... No le tengo yo mucho... Mucha esperanza a esa partida. Así que... Qué más podemos hacer. Si no podemos jugar esa partida, pues tendremos que jugar otra. Entonces... Pues en eso estamos, ¿vale? Jugando otra. Vamos a solucionar esto un poco. Ahí está. No iba mal encaminar la otra partida. Porque estábamos ya haciendo nuestra cosita. Y bueno, se nos queda un poco a media. Pero bueno. No sé si podemos bajar un poco el volumen de esta música. O... Aquí, ¿no? Bueno, opciones. Eh... Audio. Volumen principal. Volumen de la música. Radio. Lo he bajado un pelín. Y por eso es que yo quería jugar aquí. Y estaba jugando, ¿vale? Así que... En la última partida estuvimos haciéndolo más por objetivo. Vale. Estuvimos haciéndolo más por objetivo. Pero en esta no lo vamos a hacer por objetivo. Esta... De hecho, todo está desbloqueado. Si lo veis, todo está desbloqueado. No tiene sentido ya ahora... Jugar por objetivo. Así que... He decidido no jugar por objetivo. O sea, la desbloquea todo el primer momento. No tenemos... Eh... Esos objetivos que tenemos que... Que normalmente tenemos que conseguir. Tampoco... Tenemos que desbloquear nada. O sea, todo el otro monstruo ha desbloqueado. Todos los objetivos y todos los... Eh... Edificios y todo que hay que desbloquear. Ya están desbloqueados. Así que... No hace falta que desbloqueemos nada. Solamente construir a nuestro gusto. Y construir, pues... Como queremos. Aquí voy a hacer una... Una curva. A ver si le sirvo un poco el juego a esto. A ver... No, de hecho... Un poco más para acá. O... Más o menos por... Ahí. Más o menos por ahí. Y ahora recto. Recto hasta ahí. Ahí está. De hecho... Recto. Casi. Casi, eh. Y eso. He decidido hacer una más nueva ciudad con... Con todo desbloqueado. No haría mucho sentido. Y tampoco voy a dejar de jugar el juego. Porque no me dejen... ¿Sabes? Para que no me dejen el juego cargar la partida. O sea, hay muchas más partidas. Ya está. Esa no murió. Y... Y... No... No podemos hacer nada de momento. Así que... Así que nada. Y si Rapela dice que... Que eso está ya... Pues prácticamente muerto. Es que está prácticamente muerto. No hay... No se le discute eso a Rapela. Que lleva... Más de... No sé cuántas... Mil horas. Jugar al juego. Así es que... Pues nada. He conseguido este... Bueno, este mapa. Me he permitido un poco el... Lujo. O... Por así decirlo. De... Eh... Modificarlo un poco. La intersección. Un poco. He estado aquí. Vale. Un poco... Adaptarlo a lo que nosotros vayamos a jugar. Porque... Así ahorramos un poquito de tiempo. Ahí está. Ese por un lado. Y ese por otro. De hecho... Este puede bajar hasta aquí abajo. Y ese se puede ir a mover por ahí. O bajamos ese por ahí. Y este hasta aquí. Eh... Más cositas. Ah sí. Eh... Bueno. Tengo el DLC de las estaciones. Todavía no tengo el de los puentes. Pero lo conseguiré. Lo conseguiré. Todavía no tengo el de los puentes. Pero lo conseguiré. Así es que... Mientras tanto... Pues nada. Nosotros vamos a jugar como siempre. Esto podemos bajar un poquito aquí. A ver si conseguimos. Mira con esa guía. Ahí está. Más o menos así. Vamos a buscar aquí una guía. Que nos permita el máximo zoneo posible. Ahí está. La conectamos. Esta le puede seguir un poco el juego a esa de allí. Y se conecta a esta. Si tenemos aquí otra zona. Muy maja. De hecho. Vale. La verdad es que estoy con la... Con la alergia también. Que nos están matando. Curva suave. De aquí. Pues mira. Ni siquiera me parece mal. Entonces. Esto. Lo cerramos. He dicho. Pues mira. Pues te cierras para acá. Y esta. No me lo puede creer. No me lo puedo creer. Pero cuando pase esto. Hay que borrarla. Reconstruirla. Ponerle... La conexión. Y ahora sí. Buscar la curva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Tenemos hecho por aquí algo. Vale. Esto lo he dejado así un poco... De hecho vamos a tener que solucionar un poco aquí. Vale. Todavía no van a llegar. Seguramente todavía no van a llegar. Pero oye. Llegarán. Vale. Turistas. Turistas. Vale. Aquí vamos a intentar hacer una primera línea de playa. Con hotel y demás. Aquí a lo mejor hay alguna segunda. Vale. Son cositas que vamos a hacer ahora. A ver. Aquí podemos hacer un paso de peatones. Que si el juego me dejase. Me dejarás. Aquí también. Ahí está. ¿Eres una rampa? Bueno. Un poco rampa sí que eres. Pero bueno. Más o menos. De aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que ya está. Vale. Vale. Para que la gente pueda pasar de aquí a aquí. Y si hay aquí. Pues hotel. Lo que sea. Porque. Que puedan. Que puedan disfrutar del hotel. Ahora sí que quiero que me lo des todo. Dámelo todo papi. Ahí. Ahí está. Ponemos ahí un paso de peatones. Me gustaría. Ahí está. Poner este paso de peatones aquí. O de hecho. De hecho lo voy a poner ahí en mitad. Porque ya que tengo ahí. He dejado de espacio sin querer. Pues. Lo dejo ahí. Perfecto. Vamos a ir dejando zoneado algo. Esto va a ser residencial. Residencial. Todo esto va a ser residencial. Como mola eh. Eso también residencial. Comercios. Comercios. Esta puede ser de comercio. Está muy cerca de la autopista. Esta también puede ser comercio. Y vamos a probar con esta de comercio. Aunque no me gustaría poner mucho comercio por aquí. Porque pueden saturar el tráfico. Porque vamos a probar de momento. Yo creo que con eso. Entramos. Bastante bien en la ciudad. Más cositas. Otro layout. Para. Eh. La industria. Industrias. De momento vamos a sacar un. Un brazo. Un brazo rápidamente. Así muy. No sé. De hecho. A ver si nos devuelven el dinero. Ya estamos fluctuando el dinero. Tenemos ciento y pico mil. Pero parece que es muy chulo que se va dentro de nada. De hecho. Vamos a hacer. Así. Uy. Así. Así. A ver. Espera. ¿Por qué te bajas tanto? ¿Por qué? No lo entiendo. A ver. Si yo cojo esto y le digo a esta gente que me haga una pendiente suave que bien y ahora esto si lo suavizamos bien perfecto y ahora me deja hacer una carretera donde me salga A ver, espera un momento, one moment click le he dado yo aquí a algo Ay mamamia, menos 6 metros, porque esto me es menos 6 metros, así que decía yo que esto no puede ser Vale, pues ahora si Ahí esta, esto si que debería ser de un solo sentido, esta carretera de un sentido Manolo Aquí Más que nada para que puedan entrar, para que no me interrumpan aquí la marcha y la gente pueda entrar aquí Sin ningún problema De hecho no se si hay 3 carriles o 2 carriles Aquí y en esta eh Vamos a probar con 3 carriles Normales No lo he puesto todo, me da igual No es por nada, es más que nada Es por... Esto quiero que este sobrelojado, si puede ser, no me lo cambie Más que nada, es por matemáticas de carriles, tenemos 3 carriles, de los cuales uno o dos se meten para acá y nos siguen No siguen a ningún lado ahora mismo, pero aquí ya daremos una granja, pero de cuidado eh De cuidado Muy bien, más carretera Más carretera Más carretera Más carretera Más carretera Esto estamos... ¿Cómo estamos? Ahora estamos a 6 metros, porque es del nardo Entonces... A 6 metros, vamos Bueno, la cámara Vale, correcto Pues entonces mira, por aquí Hacemos así un par de... Un par de cuadrículas para entrar aquí Vale, de hecho Mira, si cogemos y ponemos esta de entrada Y luego hacemos aquí otra de salida De salida aquí, Manolo De salida ahí, bueno, más o menos Esto ya se va a ir... Está clarísimo que esto no se va a quedar aquí Eso se va a quedar... Pues... Cuando yo te diga Vale, eso, por ahí Yo creo que vamos a ir planteando ya el agua El agüita Vale Estas máquinas de agua las vamos a poner... Momentáneamente por aquí Momentáneamente por aquí Pero la de la sucio... No la podemos poner ahí Vamos a poner unas depuradoras de interior ¿Cuánto nos cuesta esto? 2500 Y son 120.000 a la semana de capacidad de desagüe Vale, pues de momento lo vamos a poner aquí Pero... Ya te digo que la tenemos que cambiar Porque esto no va a estar aquí siempre La tenemos que buscar una zona de industria Pero de industria normal Va a ser industria... De granja De hecho Si lo veis por aquí Me he tomado la molestia Bueno, molestia un poco De... De marcar El distrito de... Que va a ser distrito de... Una residencial Y etcétera Aquí una industria que vamos a hacer Todo esto puede ser un parque natural Todo esto de aquí puede ser un parque natural Lo he puesto así más o menos para guiarme Pero vamos que lo podemos cambiar Cuando queramos Ah, y es que... Tenemos que buscar un sitio Para la industria normal Porque la industria normal Es necesaria No lo vamos a poder quitar La industria normal Vale, la industria De maderera O la industria agrícola Esta pues mira La vamos a poner por aquí La maderera por aquí O por aquí un poco No hace falta que sea todo esto Vale O sea que vamos a tener que ver Donde la ponemos la industria normal Porque es necesaria Tenemos que... Esa es la materia prima Que se produce por aquí Y la tenemos que convertir En algún producto En nuestra... En nuestra industria normal Así que no nos vamos a librar de ella Tan fácilmente Vale Luciérnagas Luciérnagas Central geotérmica Tenemos Tenemos la central geotérmica Tenemos Tenemos La turbina Tenemos Bueno La central eléctrica de petróleo Y todo esto Y La planta solar Que vale carísima Vale De hecho esta vale más Incluso que la central nuclear Que no la podemos poner Pero esta Bueno esta vale incluso Se vale incluso más Vale Y esta cuánto cuesta 50.000 Esa barata Baratas No son Estas son 6.000 Son 8 de potencia Estas son 40 Y son 19.000 Yo creo que a la larga Nos viene mejor esa Y como esto Se va a ir de aquí Al garete En Nadie menos Pues No nos importa mucho Ahora eso si Probemos de agua Toda esta gente Probemos de agua Toda esta gente El agua Bueno Hasta allí Ya llegaremos allí Ahí está Cerramos Y con que metamos este por aquí Ya nos sobra Conectamos la bomba de agua Porque si no Ahí está Y probemos a esta gente también de agua Ahí está Ahí está Y vamos a desembarcar un poquito O un pocazo de dinero En llevar por aquí una tubería enorme Porque si no No podemos conectar esto Vamos a pasar por aquí encima Porque si Porque no vamos a gastar tantísimo dinero Ahí está Como está todo eso Tenemos agua Tenemos agua Tenemos agua Y tenemos electricidad Solamente hay que Pues Traerla Casi nada Traerla Vale Vale Pues no nos va a dejar pasar por ahí Esto va a quedar horrible ¿Verdad? Bueno Ojo Tampoco tanto Pero esto si que va a quedar horrible Esto si que va a quedar horrible No me lo podéis hacer bien No me lo podéis hacer bien, por favor Mira, pues por lo menos te queda más bajito Porque eso si que es horrible Y ahora tenemos que buscar un sitio donde pasar por aquí Me cago en Tata De hecho Podemos cruzar Quiero cruzar Quiero cruzar Pero no me quiero cargar Pero no me quiero cargar Esa piedra La carga igualmente ni siquiera Bueno Estamos aquí tirando La casa por la ventana La casa por la ventana, nena Y esto es lo mismo de ahí directamente Pero madre mía Vamos a dejar ya que pase el tiempo Porque ya tienen de todo Ya tienen desagüe Tienen Eh... Electricidad Tienen de todo Tienen para empezar a Aquí a Bueno También es verdad Que si lo conecta Grover conmío Pues Como que mejor Porque si no Pues no van a tener electricidad Y no van a querer vivir nadie aquí Ojo 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 Este si no vale creo Ojo este si no vale creo Ojo Si Vale Pues ya tienen electricidad Tienen agua Tienen de todo A ver si Venid Hombre Es curioso que No he visto todavía Ni un coche Pero las casas Pero las casas sí que están aquí ¿Por qué no vienen coche? Solamente vienen coche Para acá Y para acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh 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 wow 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 Esto está bien puesto Si no? De aquí Vienen para acá Vale Todo esto está bien seteado Para adelante Para adelante Para adelante Todo eso también Bueno por aquí No Hay coche Por lo que sea Y no lo entiendo No lo entiendo Bueno Supongo que ya irán llegando Vale Pues seguimos con nuestra Con nuestra partida Mira ya tenemos aquí Una Pequeña Industria Mientras tanto Si Ya sé que Que tiene ahí cosas Mientras tanto Esto no se ha llenado todavía De casa la verdad Me la tienen todavía para tirar Entonces Mientras tanto Me encantaría Pues poner aquí Unas pocas industrias Yo creo que aquí Una rotonda viene de escándalo eh Una rotonda aquí viene Ahí vamos Una rotonda Una rotonda De siete Si la haces bien Incomio Pues mejor Siete unidades Siete unidades Siete unidades Siete unidades Siete 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 Y siete Ahí está Siete 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 Y todo esto Rotonda Rotondilla Vale Ahora sí que vamos a hacerla con esta carretera aunque sea Así a ver si ahorramos un poco Vale Ahí conectamos nodo Por aquí vamos a conectar el otro nodo Y vamos a empezar a hacer por aquí con nuestra Nuestra pequeña industria Hola Hola Vale 10 por aquí, 10 por allá, 10 por aquí y 10 por allá Ahí está, esta puede morir ahí sin problema ninguno Vale Vale Y esta pues Vamos a intentar hacer así aunque no sé si hay elementos que sean pequeños como esto y que van ahí De hecho Si me deja los juegos este año Vamos a borrar eso y eso y le echamos esto un poquito para acá, vale Y ponemos, pues, que se yo, por aquí Luego nos tocará moverlo, vale, porque lo sé yo Industria Este Edificio ganadero principal Edificio ganadero principal Edificio ganadero principal No quiero que esté Tampoco aquí tirado Enfrente de la De la rotonda Vale, pero yo creo que por aquí más o menos así Dejamos un poco de espacio por si tenemos que agrandar esto Yo creo que vendría medio bien Eso nos ha desbloqueado todo esto, vale Tenemos por aquí también Barracón ganadero Y nuevamente la eficacia del Trabajo de los trabajadores En el área industrial Y de mantenimiento ganadero Se ocupan de que los edificios industriales Se ocupan de que los edificios industriales Se ocupan de que los edificios de la metodose o tasa de uso Y reduciendo los residuos de producción Vale Por ahora nos viene bien Este Si, yo sé que no tiene agua, espérate chato Ese no viene bien Esto es un mamotreto enorme Ponemos ese y ese Y esto que es para fruta, mediano Fruta no va a caber aquí, espérate Pues nada, todo esto Que sea de este tipo Sale de aquí Ahí está Ahora sí vamos a acotar Un poco Por ahí Y por ahí Vale De hecho, mira, podemos hacer Así un poco Y se queda medio bien Aquí podemos poner también más cosas Agua, le falta esta agua Yo te he dicho a ti Que... Ah bueno, no le da el pao Se le da una maquilla eso Porque soy imbécil Vale, te bajas tú por aquí Y entonces Pasamos con el agua A conectarla Ahora sí Y esto porque dice que no tiene agua No lo entiende Disponibilidad Disponibilidad de agua ninguna ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo sé ¿Por qué? Porque no tiene esto Electricidad Es que nos va a llevar Los cables de electricidad Nos van a llevar a la... A la tumba A la tumba nos van a llevar Vamos a conectarlo directamente por ahí Y que corra el tiempo Venga, que corra el tiempo Así que está todo el mundo Ya sin agua Sin no sé qué Pero vamos, esto Aunque no le ponga Electricidad Yo creo que... Que funcionaría Ahí está Ahí está Fijaos, de todo el dinero que tenemos Teníamos Porque ya no lo tenemos Ahora no hemos quedado Con nada y menos No hay problema Ya recuperaremos el dinero Aquí tenemos la industria Que no le hemos traído tampoco La electricidad La electricidad Es que nos mata, eh Nos mata eso Fea Pero fea, fea, fea Pasar todo el cable por aquí Ahora sí que no tendrás donde quejarte amigo mío De mi vida No me jodas que tú no eres Ahora sí, ¿no? Esto que van a ser patata Va a ser trigo O no Sí, vamos a poner unos trigos por aquí Sí, vamos a poner unos trigos por aquí Trigo Y trigo Vale, unos campos de trigo por aquí Fenomenal La industria ya se está Sí, ya sé que puedo poner esto Muchas gracias La industria ya se está Pues como viniendo arriba La industria Y vamos a tener que ir poniendo Pero es que ya no sé dónde Aunque luego lo movamos Luego ya tendremos dinero para moverlo donde nos sale ¿Sabes? Y tendremos que poner el... La basura Ya verás Porque es lo siguiente que nos van a pedir Aquí nos vamos a poner la basura, obviamente ¿Cuánto cuesta esto? Son 4.000 Vale Vamos a ir proponiéndolo Porque nos lo van a pedir ¿Tiene agua? Seguro que no Como le di ahí de refilón Oh, le da refilón Increíble momento, eh Vale La depuradora aquí Esto ya le buscaremos un sitio De hecho, tengo buscado por aquí Si me ubico Aquí alejado del mundo Aquí alejado del mundo Hay un sitio aquí que no está mal Voy a poner la... Lo de los residuos ¿Vale? O... Podemos meter por aquí algún canal Siempre Por aquí Aunque ya veremos Estos son cosas, eh Como fábrica abandonada O algo Que ya lo traía este mapa Una fábrica abandonada Ya lo traía A una estación de ferrocarril abandonada O algo Y es que está súper guay, eh Estos detalles que tienen por aquí Son como especie de acueducto o algo así Y me moló mucho 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 A ver si el juego nos lo permite Ahí está Y volvemos aquí Estamos perdiendo pasta Como si no hubiera un mañana Aquí ya está todo, 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 todo Con casita No va a venir aquí Nadie más Porque no tenemos zoneado Así que Yo creo que esta parte Vendría bien de casa Bien de casa por ahí Vamos a zonear un poco más Esto es quitarme lo que no veis Una Zoneamos un poquito más Por aquí, por ejemplo Podemos partir Cogemos esa línea De guía para vía Nos cargamos esa verga Y la reconectamos Y seguimos a la electro Seguimos a la electro Vale, venimos por aquí Hacemos diez más Y ya tenemos pasta Y lo que tenemos que hacer es zonear un poquito más por aquí A ver si por aquí ya aparece vente Aunque No van a tener agua ni van a tener luz Así que yo creo que Tenemos aquí los préstamos Creo que vamos a usar El grande Dinero, 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 dinero Ahí está Este se va junto por aquí y hacemos una nueva línea Que se una para allá Esta de hecho No Casi casi El ajuste casi casi No deja bien Esta continúa para acá Y se une ahí de manera Un poco trambólica Pero que nos da igual Y esta se puede unir ahí abajo Perfectamente Y esta por aquí Y le damos una salida Jugar aquí por ejemplo Y tienen dos conexiones Entonces Quitamos la pausa Porque somos un poco retrasados No la teníamos En marcha Y todo esto Pues casa Lo malo Pues Nuestra amiga la luz Nuestra amiga la luz Que nos hace la vaina Rápidamente Subimos Así que te hace falta Una policía Vale Te hace falta policía Porque es que hemos desbloqueado Todos los Los hitos Muy rápido Osea Hemos desbloqueado todo Entonces Nos van a pedir cosas Pero Pero un montón Vale Por aquí arriba Todavía no hemos puesto nada Así que Eh La tiramos por aquí Más o menos La central de policía Correcto Y no se si podemos Poner algún parque Que otro ¿No? Vamos a poner un parque por ahí Este es un parque increíble Este más todavía es más increíble Este grandote lo vamos a poner por ahí Guay Este pequeñito no cabe en ningún lado No cabe ahí No cabe ahí Bueno pues por darle algo ¿No? A esta gente Este no tiene agua El pobrecino No cabe en ningún lado Tiene agua o me he quedado también Si, tiene agua Tiene agua Tiene agua agua tampoco, pausamos yo y el agua ahí está ahora sí, desapareced mis amigos vamos a ir poniendo más casitas más que nada para ver si saltamos con la luz de esta parte a esta parte y nos ahorramos este cable también que es una basura la verdad ah, un basurón, pero vamos pasamos poco a poco ahí y vamos a ver nuestra nuestras granjas a ver, un momento, nosotros podemos hacer por aquí una zona aparte de la zona industrial todo esto un momento y a esto le podemos decir parque no es es que he pintado he pintado vale, tenemos que darle la especialización por fin, ahora parque Lime, pero no será parque Lime será, ah, no, Límite Lime, digo yo no, parque Lime no, eh industrias Límite ya está, pues industrias Límite ya le cambiaremos el nombre, ya sabéis me cago en vamos a ponerle mira granja Límite ya sabéis que si le queréis cambiar el el este el nombre a alguna calle lo que sea pues me me lo decís que para eso está ahí está más cositas necesitamos bombón hilo de harina todavía creo que no cobertizo para ganado el cobertizo para ganado lo mismo lo podemos echar por ahí ahí está sala de ordeño todavía no el matadero todavía no no sé si podemos hacer esto, ¿no? el campo de pasto me cago en la esto es mamotrético así que lo podemos tirar por aquí por ejemplo aquí al lado de la hay granja de partida aquí al lado vamos a criar cerdito vale pues cerdito ahí está ya decía yo como no va a ver aquí si está entero de de granja mira, ya tenemos aquí nuestro cerdito míralo míralo procesamiento de basura no tenemos ya sé que no tenemos vamos a parar un poco el tiempo ¿qué es lo que pasa aquí? claro, que la verdad como lo tenemos todo bloqueado nos lo piden todo a la vez y nosotros pues no lo estamos atendiendo tenemos aquí una clínica que nos cuesta 10.000 que no la veo mal la tiramos por ahí vale, bomberos todavía de momento nada que no tenemos y el peligro es alto pero nada más ok mira, tenemos aquí un huequecito que ya lo moveremos vale, ya ya lo moveremos la la escuela pero mira un colegio un colegio y un instituto por aquí mantenimiento y mantenimiento más o menos al mismo vale más o menos por el pack no sé quejen tanto ahí está correcto a ver si lo estabilizamos un poco y dejamos de palmar pasta de hecho no hemos hecho algo que debíamos haber hecho que es los impuestos no el presupuesto mantenimiento de carretera lo vamos a bajar del todo el de la luz lo vamos a bajar del todo también el del agua lo vamos a bajar del todo ya cuando nos vayan pidiendo que nos lo diga y nosotros lo subimos de esto no estamos gastando nada pero lo vamos a bajar del entero este también lo bajamos este también lo bajamos y los parques también lo vamos a bajar entero de la industria vamos a poner un poco menos 80-60 y de aquí no tenemos nada de transporte vale y aún así estamos perdiendo pastuki vale claro claro siquiera es tonto el agua no es de acá bajado entero a un 80 y la luz pues también a un 80 y a ver cómo se comporta no se van se van se van los sprites se van los sprites poco a poco si se van bien 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 aquí hay una casa que se ha ido pues mira no te cargas a ningún lado basura pidiendo increíble pidiendo increíble de de residencial madre mía pidiendo increíble de residencial vamos a ir a esta parte aunque sea esta parte de aquí de esta parte también y por qué no venga a esta parte ahí está dejamos correr el tiempo porque la gente se vaya metiendo y nosotros pues vamos a construir por aquí más o menos siguiendo la misma línea vale más o menos de hecho ya lo cambiaremos en el futuro párate párate más agua venga más agua venga ahí va el agua vale ahora sí este aprovechamos el máximo posible aprovechamos el máximo posible ahí está subimos 10 más y bajamos por ahí aquí podemos hacer 10 más o por cambiarlo podemos hacer así para que no sea tan tampoco hace falta que cerremos eso ahí de momento vale esta puede subir de nuevo para arriba ajá y todo esto pues más 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 y aquí comercios vamos a rellenar todo esto con comercio hecho esto vamos a ponerlo de alta densidad a intentar quitar eso a ver si ya nos deja bien o menos ahí está ahí está todo todo esto de comercio a ver si vamos ganando un poco de pasta ya de momento lo que veo es que la luz nos está yendo fatal así que cogemos presupuesto subimos luz subimos luz 90% 90% 90% que pasa ya tened luz a menos o no sí 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 finalmente sí vale pues nada lo dicho a falta de ganar dinero población sí pero dinero no a falta de ganar dinero pues yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí porque ya llevamos 52 minutos más o menos madre mía pues nada chicos yo me despido nos veremos en el próximo capítulo que ojalá sea dentro de muy poco si no queda muy manca rota vale y muchas gracias por ver el vídeo ya sabe como siempre no seáis malos pero tampoco seáis buenos muchas gracias por ver el vídeo a todos y chao 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 chao